Hoy también hablaremos de música y del Mega Man Clásico, digo también porque esta es la segunda parte de mi top de temas de título de la saga de Mega Man Clásico, los puestos del 12 al 7 están en el video previo a este. Ya sabes como funcionan este tipo de videos, doy mi top y comento alguna curiosidad musical que me llame más la atención de cada tema, de esa manera aprendemos algo más de este bonito arte que es la música. Sin más preámbulo, empecemos. El movimiento ascendente de ir desde el sexto al primer grado suena bastante esperanzador. Y esto lo han sabido aprovechar los distintos compositores que han pasado por esta saga, mostrándose en temas como el del intro de Mega Man X3, el tema de Chill Penguin, o el gran tema de Zero del X4. El intro de Mega Man 8 lo utiliza, pero suena distinto porque está en el modo Lidio, por lo que pasa de sonar así, a sonar así. Y esto porque la escala de Mi Bemol Lidio tiene el cuarto grado elevado, es decir, a la natural en lugar de la bemol, y al formar una triada desde el séptimo grado, lo que antes resultaba en un acorde disminuido, ahora es un acorde menor por tener a la natural. Encajando mejor en el ascenso esperanzador que significa el 671. La armonía modal da una sensación de, no sé, está relajado y a veces tiene sus toques épicos. No es como la tonalidad en donde todo se basa en el juego de tensión y distensión. Tal vez sea por eso que casi toda la música del Mega Man 8 suena así, por usar la armonía modal. Y bueno, no podemos dejar de lado el rico bajo que se maneja en general todos los temas de este juego. Si no, escúchalo tú mismo. Número 6 en mi lista. Lo que me gusta en general de este tema es que apenas lo escuchas, te da una energía tremenda. Te da ganas de mover la cabeza inmediatamente a su ritmo. El tema inicia con un ritmo particular, inicia a contratiempo. Veámoslo más de cerca. Estos son dos compases en un beat de 90 BPM. Los pulsos más fuertes de cada compás en 4 cuartos están en el pulso 1 y 3. Ahora, ¿qué sucede cuando las figuras musicales no coinciden con estos pulsos? O sea, cuando en cada pulso hay un silencio y la música suena después. Pues en este caso la música no está a tiempo con el pulso. O sea, está a contratiempo. Y eso es lo que sucede en este tema. Los pulsos 1 y 3 inician con silencio, y la música suena después. El segundo detalle que rescato de este tema es el solo pegadizo que viene después. Gran tema de esta saga de videojuegos. Número 5 en mi lista. ¿Qué pasa con la armonía de este tema? Hay un cambio armónico interesante que sucede al inicio del tema que provoca varios sentimientos. La primera frase del tema suena así. Estamos en C menor y la armonía pasa por el grado 1 y 6 de la tonalidad. Lo interesante está en la segunda frase del tema. En esta parte nos vamos a la región de la tonalidad relativa mayor. Es decir, de re mayor. ¿Por qué digo esto? Verás, el movimiento armónico es de la mayor y re mayor. Si ves estos acordes desde la tonalidad de si menor sería un movimiento de séptimo y tercer grado. Pero si lo ves desde la tonalidad de re mayor, sería un movimiento de quinto y primer grado. Lo cual es un movimiento mucho más común. ¿Qué? Vamos a aterrizar lo que acabo de decir. Presta mucha atención. Estas son las notas de la tonalidad de re mayor. Y estos son sus acordes. Su tonalidad relativa inicia desde el sexto grado. O sea, desde la nota si. Y como es tonalidad relativa, entonces tiene las mismas notas y mismos acordes. Pero en diferente grado, obviamente. Entonces, ya habíamos visto que el movimiento de acordes de la segunda frase es de da mayor a re mayor. Lo cual significa un séptimo tercero para si menor. Pero para re mayor significa un quinto primero. Y este último movimiento es una de las cadencias. Específicamente la cadencia auténtica. El quinto grado tiene toda la tensión que se suelta en el primer grado. Por eso decimos que esta segunda frase está en la región mayor. Porque tiene más sentido verlo desde la tonalidad de re mayor. Al ser la cadencia 5-1. Lo interesante para mí es que, en teoría, esta segunda frase, al estar en una región mayor, tendría que sonar alegre. Pero a mí me suena lo contrario. Me suena un poco más tristona que la primera frase. Yo pienso que es porque la primera frase, en general, es más aguda que la segunda frase. Si comparamos sus puntos altos, vemos que estos descienden de a pocos. Y porque la armonía está bastante adornada con disonancias melódicas que hacen un poco nubosa nuestra percepción de los acordes que están detrás. Gran tema que nos demuestra que lo que define el carácter de un tema no es solo la tonalidad, sino la dirección melódica y los adornos que la melodía tenga. Número 4 en mi lista. Hablando de dirección melódica. Para mí, este tema tiene una de las mejores melodías de esta saga. Y decir eso es mucho teniendo en cuenta la gran cantidad de buenas melodías que tiene este juego. La primera frase va así. La dirección melódica es clara. Asciende y desciende. Comenzando y terminando en el mismo punto. Lo que me gusta de esta primera parte es que antes de llegar al punto álgido de la melodía, que es este Fa, tiene un primer punto para el cual también se asciende. Entonces, este primer grupo de notas se dedicarán a llegar a Re, y este segundo grupo de notas al punto más importante, que es Fa. Me gusta ese pequeño Stop en el primer punto. Es como si la melodía descansara y tomara fuerza para seguir subiendo y llegar a Fa. Este diseño melódico va de acuerdo a lo que dice Schomburg en su libro Fundamentos de la Composición Musical, que una buena melodía está compuesta por diversos puntos climáticos, antes del punto climático más importante. La segunda frase contrasta con la primera, en que en esta ocasión la dirección melódica es descendente. Este simple cambio ya denota la diferencia entre ambas frases. Además, llegamos a Fa del primer espacio, altura que no había sido tocada antes. Ambos detalles, el descenso en la melodía y el hecho de detenerse en una nota más grave que no había sido tocada antes, le dan un sentido conclusivo. Sin duda, un gran tema del cual podemos aprender varias cosas. Número 13 en mi lista. Si deseas aprender más de teoría, armonía, lenguaje musical, o si tu objetivo es postular a alguna universidad de música, puedes contactarme al Instagram para que aprendas conmigo. Estoy dando clases privadas de música de manera virtual. Y en caso que estés en Lima, doy todas estas clases y también de piano a domicilio. O sea, voy hasta tu casa con todos mis materiales y comenzamos a hablar de música. Para cualquier información, solo escríbeme al Instagram. Y de paso sígueme que por ahí hablo de música con videos cortos. Creo que no me equivoco si digo que este es uno de los temas más fáciles de recordar cuando hablamos de Mega Man. Mega Man 2 tiene el lujo de tener temas tan geniales en todo el videojuego. Desde su tema de introducción. Hasta temas de jefes como Quick Man. Metal Man. Lo genial que suena Bubble Man. Y lo sentimental que suena el epílogo. Darle play a uno de esos videos de YouTube donde recopilan todos los temas de este gran juego, sin duda es un viaje directo a la nostalgia. De este tema solo quiero resaltar un gran detalle. La sección A inicia de esta manera. Esta sección está liderada por esta nota pedal. Una nota pedal es una que persiste a pesar de los cambios armónicos que pueden estar sucediendo. Esto provoca que la primera sección se escuche sin mucho movimiento. Porque básicamente hay una nota constante que suena detrás. Se siente en general sin movimiento a pesar de la locura que está sucediendo en la melodía. Sin embargo, en la sección B sucede todo lo contrario. Es evidente que hay mucho más movimiento. La percusión es más notoria. Y el bajo al menos hace un descenso. Número 12 en mi lista ¡Uff! Fue este tema. Estuvo muy peleado la verdad. No sabía si dar el primer puesto al Mega Man 2 o al 3. Me decidí por el 3 porque la verdad es una joyita. Desde el intro bastante jazzy, un intro muy sexy. Hasta la segunda parte bastante animada. ¡Potente! La verdad es que es un tema demasiado emblemático. Hay muchas cosas que me gustan de este tema. Primero, el hecho que haya tres voces cantando simultáneamente. La primera voz es la más fácil de distinguir. La aguda. La tercera es el bajo. Pero hay una voz en medio de estas que suena, cumpliendo función de acompañamiento y a veces de melodía principal. Al inicio, esta segunda voz cumple una función de acompañamiento, teniendo el mismo ritmo que la melodía. Y junto a ella formando una muy interesante armonía de dos voces. Pero es cuando termina esta primera frase cuando esta voz se independiza. Su ritmo se separa de la melodía principal, creando una contramelodía. Y así se mantiene hasta llegar a la parte B, la parte más movida. En esta segunda sección también cumple función de acompañamiento. Y de segunda melodía. Que para ser sincero, en esta última parte me suena más a melodía principal. Ya que la parte aguda tiene un ritmo más uniforme que podría sentirse como acompañamiento. Lo segundo que me gusta es como la parte A y B suenan tan diferentes, pero sin perder el sentido de unidad. La parte A es lenta, más tranquila comparada con la parte B, donde la velocidad aumenta. Sobre todo por la inclusión de la percusión en un ritmo más rápido. Un ritmo que se estaban guardando para este momento. El tercer detalle va relacionado con el segundo. Y es como diversos elementos musicales ayudan a darle personalidad a cada sección. Haciendo que cada una sea bien distinguida. La parte A es, como dije al inicio, bastante sexy. Y esa característica para mi la otorga las notas de adorno encontradas en varios puntos de esta sección. Las notas de adorno son notas pequeñas que no tienen valor dentro del compás. Su fin es ornamental. Esta nota en específico se llama apoyatura. Y tiene un sonido acentuado para resaltar su carácter. Como si fuera un pequeño tropiezo. Dale like si te gustó el video. Si deseas apoyarme te dejo mi terrible yape. También te invito a unirte al canal. Toda donación es bienvenida. Y te digo la verdad, sube bastante la moral. Sígueme en Instagram y TikTok para más videos de teoría musical. Y suscríbete si quieres seguir aprendiendo de música con este hermoso videojuego. Yo soy Alonso y conmigo será hasta la siguiente.